Uno que quiere que me coma el tigre Mi carne es morena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne es abuela Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne es sabrosa Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Déjate de cosar Entonces Entonces me sube en el árbol, me sube en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me veas El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es abuela Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mi carne es sabrosa Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Déjate de excusar Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Suscríbete al canal!